¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo más de su canal para MVPs Espero que todos se encuentren muy muy bien Y ya ustedes saben que me está gustando mucho venir a grabar acá Esto es una rotonda que hicieron nueva para la vía Tanto que va para Medellín como la que va para Barranca Bermeja Gente, ya como les había dicho en el vídeo anterior Hoy vamos a hacer la prueba de manejo de esta Apache RR310 o 310RR Ya como ustedes le quieran decir pues Y todo eso, una motocicleta deportiva La verdad yo ya siempre se lo he dicho A mí las deportivas no es que me llame mucho la atención pues Pero esta motocicleta tiene pues algo en particular No sé, algo que me ha llamado mucho la atención Que no pensé que tuviera Y es que digamos tiene una sensación de manejo muy muy bacana Digamos la moto ya saben que no es de mediana ni de alto cilindraje Pero digamos podemos alcanzar velocidades muy altas Estoy viendo vídeos que la motocicleta puede alcanzar hasta 170 kilómetros por hora Vamos a ver, vamos a hablar un poquito de ella Voy a hacer una pequeña ruta Esa pequeña ruta es como 10-12 kilómetros Ya yo la he estado andando por varios días La he estado probando porque me la dejaron para test drive Entonces vamos a ver que tiene la motocicleta Se la voy a enseñar pues digamos manejándola Vamos a ver si responde lo que usted necesita Porque eso sí les digo muchachos No hay nada como comprarse lo que usted quiera A mí la verdad la moto me parece que es una moto exageradamente cara 27 millones con todo y papeles Pues la verdad sí me parecen un poquitico altos Pero no hay nada como usted comprase lo que usted quiera Yo me compré mi XZ250 y vale 23 millones para el día de hoy ¿Quién es el que se siente bien? Uno muchachos No hay nada como uno comprase lo que uno quiere Lo que uno le gusta Y todo eso No es digamos No debería ser lo que Ah que es que este habló mal de las motos Como muchos me dicen Ah es que hable mal de las motos Muchachos a mí no me gusta hablar mal de las motos Si las motos tienen un fin para cada persona en específica A mí digamos las deportivas no me llaman mucho la atención Pero hay otras personas que les gustan Y si a usted le siente bien manejar una deportiva Pues compre una deportiva ¿Para qué sea comprar una enduro o una doble propósito? Si no es la finalidad que usted quiere Eso es lo que yo le he tratado pues como decir Y yo creo que cada motocicleta que llegue Así sea china Así sea hindú Así sea japonesa Así sea de la marca que sea Pues yo creo que va a responder digamos a lo que usted quiere Si a usted le gusta este tipo de motores Hágale con ese tipo de motores Y sencillo Y bueno gente Vamos a hacer entonces la prueba de manejo Si quieren conocer un poquitico de ella Les voy a dejar por aquí arribita Un poco de ella para que la conozcan Primeras impresiones y todo Y yo si los voy a dejar pues ya con la prueba de manejo Y vamos a ir a probarla Digamos en este transcurso que hay hasta allá Entonces gente Nos vemos ya montados en la moto Y bueno familia Acá ya vamos pues como montaditos en la motocicleta Vamos a subir Y así es que podemos ver lo que es el tablero El reseteo de la motocicleta ¿Qué tal? Ustedes que lo ven ahí A verdad me parece que es muy bonito Es muy llamativo Y ya lo dejamos en el modo track Porque digamos ya le había dicho en el video anterior Que la motocicleta tiene cuatro modos de manejo Que es la urban Tenemos la rain que es para lluvias Donde el tema de los ABS es mucho más fuerte Tenemos también la sport Y la track Que es digamos donde ella Ya nos muestra todo Todo el poder que la motocicleta tiene Listo Vamos a Entonces andarla Ya la motocicleta está un poquito caliente Ya como la estuve manejando La verdad la motocicleta estuvo ya muy caliente Si les digo Ella al inicio no calienta tanto La refrigeración actúa Pero ya digamos a un largo tiempo La motocicleta Si es muy 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 Calienta demasiado Calienta demasiado Tengo para decirle Los cambios son demasiado Demasiado suavecitos Es que tiene el mismo sistema del hiperclose Que maneja lo que son las apaches Entonces Vamos a ver que tiene esta motocicleta A mi lo único que me gusta de las deportivas Es el tema de que ellas Digamos la velocidad que alcanza Es brutal Es brutal muchachos Vamos a ver Que ella se limitaba Cuando la llevamos a estas revoluciones Ella se limitaba Y se tiende pues a A tener que el sensor baje Y que uno ya le ponga lo que es el cambio Vamos a ver hasta cuánto la podemos llevar 162 planeando Gente Anda rico Yo no pensé que la motocicleta andara tanto No me he dejado alombrado La motocicleta anda Y más que Digamos La aerodinámica le ayuda mucho Ya que ahí me pasó un camión Y el camión digamos Yo no lo sentí tanto Me gustó mucho Gente Disculpenme por los guantes La verdad He tratado de conseguir mis guantes A mi medida Y no lo he podido conseguir O sea es por acá otra vez Escribí to people No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No lo puedo decir, 168 planeando Ojo, porque no fueron bajando Fueron planeando Si, es una muy buena velocidad No me llaman a decir que no Y eso que la motocicleta Apenas está comenzando su vida útil Y el motor se siente ajustado Muy bueno Eso si tengo que decirlo pues A mi la verdad la posición de manejo No es que me guste Me gustó mucho, digamos la velocidad que alcanza 310 Y apenas la llevas a los 10 mil revoluciones Yo creo que es una muy buena velocidad Para esta motocicleta Yo creo que puede botar hasta los 170 No se la pudimos sacar Pues obviamente ustedes saben Porque la motocicleta requiere otro tipo de cosas Que la esté, digamos Bajando en Que la esté andando en En bajada Pero digamos yo que peso uno Es 64 kilogramos Y para sacarle esa Muy buena velocidad Muy buena Ah bueno Ya yo les enseño acá Para que ustedes tengan Presente Y es una de las cosas pues que yo Probé Cuando estaba haciéndolo el celet Y ya que no es mentira Lo que yo les estaba diciendo Servicio Y acá muestra la velocidad Que les saqué a 168 kilómetros por hora Ustedes que me dicen A mi la verdad me pareció muy buena velocidad Aunque Digamos Si ya lo tengo así La motocicleta si comienza a calentar Un poquitico Lo que es el tema de las piernas Ustedes saben que esas motocicletas Que son deportivas Como tal Calientan bastante Calientan bastante Entonces No es como algo Que 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 sea tan malo Pues Yo solamente lo digo De mi punto de vista Que Si es un poco Es como Como malo Que se quita ese tema Que calienta bastante Aún así Para hacer una posición deportiva La espalda no me está Molestando Llevo ya ratico andando con ella Llevo Primaamente Una horita andando con ella Y la verdad La espalda no me está molestando Tengo un bolso atrás Entonces Puede ser algo muy bueno Ya Los frenos no se bloquean Excelente Porte de ese Este tema De los frenos Me parece algo Exageradamente bueno Tanto a veces adelante Como a veces atrás Ah que lo llevo Eso vea No se me bloquean Los frenos O No se me bloquean Las llantas pues Que eso es una de las cosas Que pasan Con los frenos normales Tema de seguridad Excelente Ok si lo puedes Excelente Por esa parte Por TVS La velocidad Me parece a mi Que es una muy buena velocidad Ya mucha gente Quiere que llegue a 200 A mi La verdad 200 Me parece Descabellado Pues Una velocidad Una velocidad Saben que todo Todo el mundo Tenemos pues Como Cositas Por destacar De la moto Si ustedes quieren Comprar esa motocicleta Me parece que es una muy buena opción Me parece que ya El precio Está un poquito Descabellado Pero ahí si ya uno No puede hacer nada Este tema De estos motores Los Le están colocando Aranceles Súper altísimos Y pues ahí Uno ya no Podría Hacer mucho Ya ustedes Me dicen gente Que tal la motocicleta Me pareció una muy buena Muy buena moto Aún así Con su precio Con lo que tenga Digamos que me pareció Yo casi Las deportivas Nunca me han gustado Pero Digamos ya Al manejar esta moto Ya le tengo Como una percepción Diferente A lo que A lo que estaba Acostumbrado con ellas Con unas motos Difíciles de manejar Muy complejas Pero La verdad Me dejó asombrada Me dejó asombrada Esta motocicleta Ya ustedes me dicen Que tal Listo Yo se los dejo ahí En la cajita de comentarios Para que me comenten Y bueno gente Espero que les haya gustado Este video Si igual así Ya ves que me fue Regalar un like Suscribiéndote En el botoncito rojo Que está acá abajito Ya hay otro botón Que dice gracias Si ustedes me quieren donar Yo no les voy a obligar Porque ya es algo Aparte Si las personas Les gusta mi contenido Y me quisieran donar Pues Ahí también les dejo El botoncito Para que Si me quieren ayudar O todo eso Al menos para comprar Los guantes No me tira gente Muchas muchas gracias Por ver el video Si fue así Ya sabes Si te gustó Ya sabes que Puede dar un like Y gente Nos vemos Hasta el próximo video Chao 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 Gracias.